Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En algún momento de nuestra vida necesitábamos urgentemente de que algo pudiera cambiar el rumbo de la vida, el rumbo o la trayectoria de las cosas que estaban o están sucediendo alrededor que posiblemente no sean, hermanos, las mejores, sino que son aquellas que han complicado más la existencia de algunas personas. De tal manera que hay gente que en medio de su problemática, en medio de su angustia, quizás en algún momento ha dicho ya no hay solución para esto, todo está perdido. Y cuando llega ese momento es cuando estos poderes pueden hacer la gran diferencia para que las cosas puedan tornarse totalmente diferentes y el Hijo de Dios pueda ser fortalecido en su fe y vivir a partir de esa experiencia con una realidad de que para Dios no hay nada imposible y que Él de repente puede cambiar las cosas. Así es de que si alguna vez o alguien presente ha dicho ya no hay solución, déjeme decirle de que Dios tiene una respuesta para su vida. Y quizás la respuesta está a la vuelta de la esquina y yo le pido a Dios que sea usted el que reciba la manifestación de uno o de todos estos poderes del Altísimo, bendito sea el Señor. Usted sabe de que hay una gran diferencia cuando hablamos nosotros de este poder de Dios. decía el viernes de que hay necesidad de que nosotros podamos entender cómo opera, entender que Él es la fuente de estos poderes, porque no puedo negar de que en estos últimos días se ha aumentado manifestaciones, entre comillas, de poder que se está ministrando en muchos lugares. diciendo de que es de Dios, de tal manera que la gente tiene alguna confusión de saber qué es lo que Dios realmente demanda para poder operar y hacer un milagro, hacer una obra maravillosa. De tal manera, con temor voy a decirlo, de que hay gente que se dedica a administrar ciertos poderes pero le pone precio a lo que hace, de tal manera que los milagros se venden, que la gente tiene que pagar por recibir ese favor de Dios y el Señor realmente nos deja ver en su palabra de que Él hace las cosas por misericordia y que el precio a pagar ya fue hecho en la cruz del Calvario. Su hijo derramó la sangre preciosa en esa cruz de tal manera que no hay nada que pagar para recibir el poder del Altísimo porque ya está todo cancelado a través de su hijo. Entonces, cuando la gente a todo le llama el poder de Dios, es posible que caiga en esos engaños de los últimos días. En la Biblia yo le mencionaba de que en el libro de los hechos, especialmente en aquel tiempo donde la iglesia estaba naciendo, la iglesia que nosotros le llamamos la iglesia primitiva y que yo entiendo que de primitiva no tenía nada, hermanos, porque era una iglesia poderosa en Dios con obras, con señales, con manifestaciones de dones, con conversiones de multitudes que venían a los pies del Señor. Había un avivamiento tan impresionante en los días de esa iglesia de que aún gente con creencias, hermano, ocultistas, abandonaban aquellas costumbres, aquellas prácticas impactados sin lugar a dudas por el verdadero poder de Dios en medio de la confusión donde alguna gente le atribuía el poder que estaba mirando que otros manejaban a Dios y por eso le hablaba de lo que en el libro de los hechos se menciona en el capítulo 8 de cómo una persona llamada Simón, hasta nombre da la Biblia, hacía artes mágicas y la escritura dice que la gente se asombraba y llamaban o calificaban a aquel hombre como un gran personaje y decían que eso que él hacía era el gran poder de Dios y me llamó la atención eso porque las palabras que utiliza el griego son palabras que dejan ver una magnitud pues mayor y por eso se utiliza el término mega dunamis cuando se habla del gran poder que ellos mencionaban atribuyéndole a Simón que el gran poder de Dios estaba en él, ellos expresaban el mega dunamis la palabra mega es una palabra griega que en el abecedario griego es la última letra del abecedario usted sabe que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis Jesús cuando se le aparece a Juan le dice yo soy el alfa y soy la omega, lleva la O un omicron adelante de la palabra mega pero en sí la palabra mega define que es el final de algo que tuvo un principio pero que llegó a la magnitud que se desarrolló de tal manera que llegó a la máxima expresión y eso decían ellos que el mago Simón tenía y eso me llevó a examinar a mí realmente si la palabra mega dunamis es la máxima expresión dentro del ya del panorama bíblico y el panorama de Dios y me di cuenta que no es así sino que la expresión máxima del poder es una palabra griega que voy a poner en un momento y se expresa o se lee o se dice mega leyotes que viene a ser la última expresión del poder del altísimo que pues son siete niveles los que estamos estudiando usted sabe que eso fue lo que enseñé el viernes el primero es el poder arcai el segundo es el exousia, el tercero es el poder iscus, el cuarto kratos el quinto dunamis, el sexto energeia y este séptimo mega leyotes de tal manera entonces de que al conocer eso ahora nosotros podemos discernir que aquel gran poder que ellos le atribuían diciendo el gran poder de Dios no era realmente Dios la fuente de ese poder de tal manera que no podemos negar que paralelamente hay una entidad hermano que es la fuente de otros poderes que intentan imitar el poder de Dios pero lo impresionante de esto es de que el poder que Dios nos permita experimentar hermano no tiene límites no hay nada que pueda contenerlo no hay nadie hermano en el universo entero ni en la redondez de la tierra que pueda contener ese poder y lo más grande de todo esto que está a favor de todos nosotros los que necesitamos esa intervención divina para que las cosas puedan cambiar de repente así será ahora el primero que vimos así como un resumen quiero rápidamente para entrar de lleno al poder de esta mañana dijimos que el poder arcai por definición lo que significa que es el poder divino que puede crear los nuevos principios o sea todos aquellos que necesitan una oportunidad todos aquellos que esperan una nueva etapa aquellos hermano amado que esperan algo nuevo en sus vidas este es el poder que se manifiesta para conceder una nueva oportunidad este poder llamado arcai siempre hermano lo vemos en la biblia que aparece al principio de todas las cosas pero me llamó la atención y los que estuvimos presentes me dejarán repetir esto de que aparece muchas veces la palabra arcai o principio dentro de textos donde también surge la palabra tinieblas entonces quiere decir que este poder surge para desipar tinieblas para destruir tinieblas sin importar el nivel de tinieblas porque no todas las tinieblas tienen el mismo nivel y eso ya lo vimos entonces aquellos que necesitan una nueva oportunidad este poder está activo para ustedes este poder es para nosotros hermano los que con vergüenza lo decimos y lamento quizás alguna vez experimentamos el sabor del fracaso del error de las fallas o quizás hermano hasta el pecado pero sin importar que tan hondo una persona se haya hundido Dios en su misericordia siempre te concede la oportunidad de un principio para ti para comenzar de nuevo para iniciar de nuevo y Dios con ese mismo poder ordena todos los caos de la vida ahora esto ya lo vimos de tal manera que el segundo que toque también y que no lo explique y eso es lo que quiero hacer en esta mañana ampliar todo ese panorama para entender que importante también es experimentar el segundo poder el poder de la exousia decía de que la definición de este poder es la autoridad soberana y decisiva del altísimo oiga esto la autoridad soberana y decisiva del altísimo entonces este poder también hermano está disponible para usted y para mí y yo creo con todo mi corazón de que este sería como el siguiente realmente los siete que usted vio en lista de los poderes no tienen una cronología no es que después del dos viene el tres o el cuatro etc pero si hay prioridad en algunos como es el primero Arcai y este que es el exousia pero Dios puede manifestar cualquier otro según la necesidad pero para llevar un orden es que los he presentado de esa manera ahora lo que me llama la atención de esto que cuando vamos definiendo esa palabra porque sé de que la mayor parte de nosotros conocemos la palabra exousia solo desde el punto de vista de una autoridad o de una unción la exousia que está en los cinco ministerios es el vehículo del poder que es la autoridad sabemos eso que exousia hermano ya de manera generalizada significa autoridad pero cuando le vamos acercando la lupa a la raíz de esta palabra nos damos cuenta que tiene hermano conceptos que nos permiten entonces ir comprendiendo cómo es que está operando ese poder y entre lo que vamos a estudiar es que primero exousia es el principal y más poderoso poder entre los seres creados de tal manera que es un poder superior sobre el hombre y sobre todo potentado espiritual sobre toda potestad espiritual este es un poder también es el poder de gobierno con el que Dios hermano hace que su voluntad y su autoridad se establezcan por eso yo le decía al principio que habla de soberanía de el aspecto decisivo de Dios pero también significa poder de elección esto es importante poder de derecho y privilegio poder de la autoridad y poder de influencia pero la base es poder de tal manera que exousia en su origen y raíz principal significa poder por eso es el segundo poder ahora es también la influencia decisiva para hacer y cumplir y revelar la autoridad de Dios ahora porque es importante esto hermanos porque es importante que nosotros entendamos este poder porque realmente cuando llegamos a la comprensión de ello nos damos cuenta que la misericordia de Dios es magnífica que la misericordia de Dios es maravillosa y que nosotros somos los que la hemos recibido porque cuando nos damos cuenta cual es el primer objetivo de la manifestación de este poder casi podemos decir que todos los que estamos en Cristo en esta mañana acá la hemos recibido ya y usted debe de saber cómo actúa para ir desarrollando cada vez más la influencia de ese poder es decir que sin importar alguna jerarquía que tenga o no usted ese poder exousia está haciendo algo en nuestra vida porque cuando lo miramos desde el punto de vista de una jerarquía pues entendemos que la autoridad es la delegación que a alguien se le ha confiado que se le ha autorizado a una persona para que ejerza esa autoridad que es el plano típico de la interpretación de esto pero realmente antes de que cumpla la autoridad su influencia como como o sobre alguien para que sea una una autoridad que está cumpliendo con una orden y que está autorizado para esto esta exousia está haciendo algo dentro de nuestra vida sin importar la jerarquía de tal manera que exousia no es para apóstoles solamente para pastores para profetas para evangelistas para maestros sino que exousia es a favor de todo aquel que ha tenido la oportunidad de conocer la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo ahora déjeme darle nuevamente algunas cosas para avanzar exousia entonces cuando Dios la ejerce es la capacidad de decidir y realizar hermano cualquier acción sin obstáculos esto es exousia significa que Dios también no está limitado para hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida no está limitado por ninguna legislación de la tierra ni por ningún gobierno sino que Él hace las cosas por su soberanía bendito sea el Señor también la palabra exousia como poder de Dios lleva la intención oiga esto de declarar de que Dios no necesita la opinión de nadie para ejecutar ese poder a favor de aquel al cual Él quiere ayudar en otras palabras lo que quiero decir es que Dios no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida que Él lo hace por su misericordia por su amor por su voluntad porque Él es grandioso es maravilloso porque Él es magnífico bendito sea el Señor Dios no pide permiso hermano Él hace las cosas porque sabe que las necesitamos porque Él es un Dios de amor que quiere obrar a favor de su creación mucho más a favor de sus hijos bendito sea el Señor pero mire entonces lo que quiero llevarlo es que este poder de exousia se mira muy claramente en las escrituras y en el evangelio de Juan en el capítulo 1 verso 12 nos muestra cuál es la función principal la influencia principal la razón principal de manifestar Dios el poder exousia dice la Biblia entonces en el capítulo 1 verso 12 quiero adelantar dice ahí más a todos oiga esto los que le recibieron les dio exousia la palabra que he señalado es poder en otras versiones dice autoridad les dio autoridad pero como estamos usando la base del segundo poder del altísimo entonces diría el pasaje más a todos los que le recibieron les dio exousia de llegar a ser los hijos de Dios esto no es cualquier cosa hermano porque cuando usted se va al evangelio de Lucas o de Mateo a ver las geneologías que ahí aparecen usted se dará cuenta que aquellas geneologías que son mencionadas se dice este es hijo de fulano este otro de mengano etcétera y entonces por último ya cuando se está cerrando la geneología Adán hijo de Dios de tal manera que en la geneología que Mateo y Lucas narra sólo aparece que un hombre era hijo de Dios y dice que Adán de Adán nació Zed Zed hijo de Adán y así sucesivamente pero sólo de uno y esto me asombró sólo de uno se dice hijo de Dios de un humano hablando de entidades se habla de seres los Banael ojim que eran los hijos de Dios de seres angelicales en la tierra de un Adán hijo de Dios y nunca más hasta que aparece el unigénito hasta que aparece el Cristo glorioso como primogénito y él en su muerte autorizó o activó hermano ese poder para que ahora en la geneología de los cielos usted y yo aparezcamos como hijos de Dios aunque no esté usted en la geneología de Lucas y de Mateo pero en los cielos está escrito que por el poder exousia usted ahora es visto y declarado como hijo de Dios bendito sea su nombre porque nos dio el poder nos dio la exousia ahora cuál es la contraparte de ese poder que tienen los hijos y por qué va a entender usted para qué se dio ese poder y es que en la batalla de todos los tiempos que se lleva a cabo entre dos reinos el reino de la luz y el reino de las tinieblas hay un espíritu que realiza un poder también y que puede ser considerado como el segundo poder del reino de las tinieblas así como Dios tiene exousia que es el poder para llegar a ser hijo de Dios así las tinieblas tienen otro poder que no lo voy a llamar por supuesto exousia pero tienen otro poder que lo que hace es que la gente no se sienta que es hijo de Dios ¿me di a entender? y ese poder lo único que puede ser contrarrestado es por el poder exousia exousia es el poder que destruye hermano la operación del modus operandi del espíritu de huérfano es decir que el espíritu de huérfano es el poder de las tinieblas que lo destruye el poder exousia donde hay poder exousia el espíritu de orfandad se tiene que ir donde el poder exousia se manifiesta va a comenzar a menguar todos los estragos y los efectos que ha provocado por siglos por milenios de años el espíritu de orfandad ahora para darme entender tengo que explicarle las metas de este espíritu para que usted vea como se destruye el poder exousia repito es el que destruye el modus operandi del espíritu de orfandad si alguien alguna vez ha sufrido a través o por medio de este espíritu usted se dará cuenta que bendición que gran bendición es que la exousia está activa para nosotros entonces voy a comenzar como dando algunos puntos que son la meta la meta del espíritu de orfandad la primera es plasmar su naturaleza en la persona esto es lo primero que quiere hacer eso significa que la imagen invisible de ese espíritu que lo que lo identifico como de orfandad o espíritu de huérfano es plasmar esa imagen plasmarla hasta la identidad de él y el carácter en la víctima que ataca de tal manera que lo que hace es que trata que la persona sea como una versión más de él del espíritu de orfandad que se convierta en una copia que se convierta en una versión más de él de tal manera que ese espíritu lo que hace es que aquella persona piense como un huérfano que piense como el espíritu de huérfano que piense o que hable y que se sienta y que viva como es la existencia del espíritu de orfandad que piense como él que hable como huérfano que viva como huérfano esa es la meta de este espíritu un espíritu que llena a la persona para que se sienta como un huérfano y no puedo negar hermanos que mucha gente así se siente no puedo negar que hay gente que batalla en silencio con estas cosas que hay gente que comenzó a vivir esa experiencia dentro de su propia línea familiar yo le voy a explicar algunos estragos que causa el espíritu de orfandad pero vamos a ver por muy difícil que haya sido la situación de que la solución está conociendo el poder exousia la meta también de ese espíritu es que la persona oiga se sienta abandonado por su padre o su madre y estoy hablando en términos ahora biológicos literales físicos que la persona se sienta abandonado por su padre y su madre hay gente de que literalmente perdió su ser querido cuando era un niño o una niña de tal manera que ahí hubo una forma de orfandad cuando el padre ya no está presente ya físicamente no está pero también hay orfandad que se vive aunque los padres estén vivos huérfano con padres vivos existe también eso y eso significa de que aquel hijo no ha tenido la influencia de aquel padre o de aquella madre dándole protección dándole seguridad dándole paz dándole tranquilidad dándole la provisión dándole la nutrición dándole el amor etcétera los padres están vivos pero no tuvieron hermano esas atenciones de tal manera de que ahí puede entrar en operación un espíritu también de orfandad no se sintieron hijos amados cuidados aunque tuvieron sus padres físicamente hablando pero otros los perdimos su servidor yo lo he explicado aproximadamente a los 8 o 9 años me quedé huérfano de padre y pasé una etapa difícil hasta que conocí el amor del padre que está en los cielos y que me permitió también conectarme con un padre de mi alma aquí en la tierra de tal manera que fui sanado y restaurado en aquellos estragos que vive el huérfano consciente o inconscientemente de eso luego la siguiente faceta es que se sienta oiga esto esto es lo más terrible y esta es la meta del espíritu de huérfano que la persona siendo creyente que se le ha declarado que es hijo de Dios se sienta abandonado espiritualmente por el padre celestial y que tenga problemas hasta para orar y no poderle decir padre sino que no es solamente una cuestión de costumbre que cuando ora dice Dios 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 ayúdame Dios socórreme Dios escúchame Dios te quiere elevar a través del poder exousia al nivel de que tú puedas dirigirte a él como hijo y él como tu padre que usted sepa que los cuidados y el amor que se le negaron cuando era niño ahora vienen a través de ese padre celestial que tiene cuidado de nosotros y que es el padre perfecto entonces hay males que acompañan cuando ese espíritu de orfandad está operando y es temores inseguridad culpa soledad escapismo y ansiedad estos son algunos de los puntos que sufre una persona cuando está experimentando los estragos del espíritu de orfandad ahora en la biblia nosotros podemos decir de que hay un personaje que es como el primer hombre que podemos considerar de las escrituras que habitó en él el espíritu de orfandad usted sabe que Ismael era hijo de Abraham e hijo de la sierva y me llama la atención que un día tuvo que salir de la casa de su padre con un padre vivo empezó a experimentar el espíritu de orfandad pero la biblia ya estaba declarado como sería su naturaleza su carácter de tal manera repito que el espíritu de orfandad la meta es plasmar la imagen de orfandad en la víctima para que tenga esa identidad ese carácter para que piense y hable y actúe como el espíritu de orfandad la biblia dice entonces en génesis capítulo 16 verso 11 al 12 oiga esto Dios revela cuál es la naturaleza del espíritu de orfandad y dice además le dijo el ángel de Jehová he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción dice me llama la atención esta versión dice él será hombre fiero y su mano será contra todos y delante de todos sus hermanos habitará esta versión dice hombre fiero pero hay otras versiones que dice él será como un asno montés y esto es interesante porque también dice que será según alguna versión será el hombre indómito otra versión entonces al hablar de que es un hombre indómito significa que no es tan fácil domarlo que no es tan fácil disciplinarlo que no es tan fácil que acepte consejos y se deje guiar que es la labor de un padre guiar dirigir conducir a la persona luego dice también que su mano contra todos y quiere decir que se enfrentará contra todos estará siempre en guerra con todos que su carácter será de confrontación hacia otras personas mire lo que dice la biblia de lo que es el espíritu de orfandad porque cuando él nació y a cierta edad él tuvo que salir de la casa de su padre tuvo que ser expulsado Ismael me llama la atención todo esto pues porque esa es exactamente la fotografía hablada del espíritu de orfandad es alguien que se enfrenta con todo que confronta a todo que no se puede disciplinar no se le puede dar consejo que su naturaleza es como un asno montes como como una fiera que vive en los montes ahora todo esto me lleva a mí a explicar según ese pasaje como es el desarrollo físico de una persona que está experimentando o sufriendo la orfandad y entre las cosas que vive es que lo primero que comienza a darse es que la falta del contacto físico con su padre oiga esto aumenta los niveles del estrés estamos hablando ya literalmente lo que vive un huérfano por eso exousia es un poder que tú no has ido a buscarlo sino que viene a ti con el que Dios te toca porque Dios quiere que tú sientas que Él te está tocando que hay contacto de parte de Dios para contigo que sientas su amor que sientas su cuidado que sientas su consuelo para librarte hermano de tus problemas emocionales sentimentales y mentales también entonces la falta del contacto físico afecta el desarrollo físico de aquella criatura que está viviendo pues la orfandad mire lo que sucede también sistemas inmunes debilitados disminución de recuperación física crecimiento anormal y hasta mala salud esto lo vive un huérfano esto es uno de los estragos que sufre la persona que literalmente está afectada por la ausencia de un padre o de una madre también sufre retraso en la pubertad de un año y medio o dos años retraso hasta de dos años en su desarrollo físico un huérfano sufre eso no es normal su desarrollo hay un retraso algo está pasando en su interior que está impidiendo que ese desarrollo se vaya dando normalmente su forma de ver el mundo su forma de ver la vida su forma de sentir a su alrededor el afecto de los demás o el odio de los demás algo está pasando esto es interesante hermanos porque lo que se ha dicho es que los niveles de la hormona del crecimiento natural en el niño son afectados por el espíritu de orfandad entonces no es cualquier cosa mire que astuto es el diablo que el señor lo reprenda pero que glorioso es nuestro Dios que todo eso se rompe con el poder exoncia y que este día si hay alguien que se ha sentido afectado porque un padre lo abandonó escrito está si tu padre y tu madre te hubiesen abandonado con todo eso Jehová te recosquerá y que ahora te mostrará el poder que ha puesto en tu vida para que te levantes para que crezcas no solamente hermano en lo literal sino también en lo espiritual y puedas llegar a ser aquel hombre y aquella mujer de Dios campeones en la vida que no se detienen ante nada porque confían que se les ha concedido el poder para llegar a ser el hijo maduro de Dios dele palmas al Señor de la gloria bendito su nombre me llama la atención todo esto hermano interesante que según algunos estudios se dice de que en investigaciones se ha descubierto que una persona puede tener hasta dos centímetros menos en estatura porque fue afectado por un espíritu de orfandad o por la orfandad se puede imaginar hermano apliquemoslo en términos espirituales algunos de vosotros ya deberían de ser maestros algunos de ustedes espero me de entender ya deberían estar tocando el cielo algunos de ustedes ya deberían haber pasado a otro nivel pero hay algo que te ha impedido ese crecimiento pero Dios hará la obra este día cuanto lo creen Dios hará la obra bendito Dios especialmente en este año maravilloso además los riesgos emocionales que sufre el huérfano entre ellos que hay aumento de depresión de depresión perdón está mal escrito ahí y ansiedad aumenta la depresión en él y la ansiedad y estoy hablando de una depresión ya no como una enfermedad de la mente sino como un espíritu que deprime oprime y deprime que constantemente lo tienen desánimos constantemente lo tiene desalentado constantemente lo encierra en cuartos en etapas solitarias o de soledad constantemente lo tiene en los niveles más bajos del vigor de la fuerza los riesgos emocionales entonces son posibles a través de este espíritu inmundo que el Señor lo reprenda aún los trastornos psiquiátricos son de tres a cinco veces más en los huérfanos de tal manera que su alma está siendo saboteada su alma es el blanco cada vez de ese espíritu de huérfano dígame usted si no es una gran bendición que se nos declare que se nos ha concedido la exoncia para llegar a ser hijos de Dios porque mediante a eso podemos ser libre de todo tipo de trastornos y estragos es interesante saber también que el huérfano tiende a experimentar dificultades de aprendizaje también hasta eso hermano hasta su aprendizaje es afectado de tal manera que existen estadísticas que el coeficiente intelectual del huérfano si es niña es de 70 si es niño es de 60 oiga nos bajan más a los varones y que en la población general que es de 100 el coeficiente intelectual note usted entonces los porcentajes de ese afecto mejor dicho de ese trastorno de ese estrago de esa limitación de eso que le ha impedido alcanzar ese desarrollo cuánta gente que posiblemente nunca consumió drogas y alcohol de tal manera que sus neuronas podemos decir no están adormecidas ni por el alcohol ni por la droga ni destruidas nunca ha sufrido un golpe literalmente para que se diga le mataron neuronas pero tiene problemas con el aprendizaje de tal manera que puede ser de que haya vivido algún tipo de orfandad y Dios te va a conceder que si hay algo que se te olvide será tu pasado pero no olvidarás las misericordias del Señor nunca olvidarás y le dirás a tu alma alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguna de su misericordia porque Él es el que te sacó del lodo cenagoso bendito sea el Señor entonces mire que interesante que la familia cambia cuando un padre falta en casa sea por muerte separación o abandono si el padre falta si el padre falta el hijo genera o produce un gen de rebelión si la madre falta es interesante ver que el hijo genera o produce un gen de creatividad sin embargo ese espíritu si no se corta puede estar visitando generacionalmente puede estar repitiendo su meta de plasmar imagen en los otros hijos que vienen ahora de estos que sobrevivieron esa etapa porque no puedo negar que también algo de lo que pasa es de que se vuelve hermano una persona de que puede subsistir en medio de condiciones adversas pero se vuelve esas subsistencias es porque se volvió adepto a ese tipo de vida por ejemplo los huérfanos se ven privados al amor al afecto el calor que contribuye a la conexión social y saludable eso significa hermano que el contacto físico como ya lo dije desarrolla al sistema nervioso la confianza en los demás y tiene un sentido de autoestima pero cuando existe ese espíritu de orfandad es afectado todo eso los niños privados de contacto son más susceptibles a la paranoia la inseguridad y la desconfianza entra en escena un espíritu de persecución un espíritu de inseguridad y un espíritu de desconfianza lo que hace el espíritu de orfandad el desarrollo social de este podría ser rebeldía de tal manera que la orfandad durante la niñez puede llevar a que el individuo exprese después una necesidad de rebelarse contra toda figura de autoridad de exousia interesante hijos que no quieren ser así hijos de Dios que no quieren ser así pero no saben por qué se rebelan contra las autoridades que Dios ha establecido que son exousias no quieren ser así pero resulta que el espíritu de orfandad ha trabajado y ha afectado su desarrollo social su baja estima la orfandad hace que un individuo se sienta que las demás personas no lo quieren cerca no saben ni por qué cuando lo ven llegar aquella reunión se disipó y él dice no me quieren cerca yo decía el viernes creo te vas a acercar a un se acerca a unas personas y aquellas personas se miran una a otra lo miran a él y él dice están hablando de mí porque su desarrollo social está afectado perdón social instinto de supervivencia los huérfanos se convierten rápidamente en adeptos a simplemente sobrevivir es impresionante esto hermano cuando su servidor viaja a países centroamericanos o suramericanos y pues movilizándome por la ciudad me doy cuenta de niños que fueron abandonados por los padres que fueron tirados a la calle desde pequeñitos aprendieron hermano a sobrevivir se vuelven peleadores callejeros y en algunos casos vinieron a ser campeones de boxeo hermano aprendieron en las calles duermen donde sea comen lo que sea no le tienen temor a nada son fugaces son veloces están ejercitados hermano impresionante pero ese espíritu lo llevó a desarrollar como un mecanismo en ellos para poder sobrevivir pero ese es un síntoma porque en el orden o en el plano natural se entiende que es el padre el que va dirigiendo las etapas de crecimiento en el hijo paso uno paso dos paso tres va inculcándole en él aquella enseñanza que cuando llega el momento de una interdependencia entonces ese niño comienza a poner en práctica lo que se le enseñó pero pero este niño huérfano no aprendió por sí mismo a defenderse a luchar a tener para comer a ganarse el lugar a ganarse una posición porque se volvió un adepto a la sobrevivencia entonces note usted porque le estoy enseñando todo esto porque la exousia es el poder de la paternidad es el poder para llegar a ser hijos de Dios para destruir toda obra que algún espíritu de orfandad haya establecido en la mente en el alma de un ser humano esto es importante hermanos amados y por eso la biblia dice nos dio la exousia para llegar a ser el hijo de Dios ahora mire esto el poder del engendramiento que tiene la exousia a mi me llama la atención un pasaje de la biblia donde dice acerca de nuestro señor en lucas 1 35 respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios en esa palabra poder del altísimo lo que aparece es la palabra griega dunamis no exousia pero entonces estamos viendo que exousia tiene una sinergia con otro de los poderes de los siete que estamos estudiando quiere decir que se une exousia y se une dunamis para llegar a ser el hijo de Dios dunamis es el poder que concibe y exousia es el poder que engendra en otras palabras exousia para darnos el poder de ser hijo de Dios activó también el dunamis que es el poder de la concepción es el poder de recibir la semilla es el poder de la gestación también el que recibe el poder exousia recibe el dunamis de Dios no sé si me está entendiendo de la trinidad participan dos personas la exousia del padre y el dunamis del espíritu para que entre la participación de la tercera persona y es que tú y yo estamos siendo formados a la imagen del hijo de Dios entonces exousia y dunamis hacen posible la imagen del hijo en nosotros y se destruye la imagen de orfandad que se ha plasmado a través de los abandonos a través hermano de la ausencia de padre físico literal o espiritual yo sé que usted tiene un padre espiritual y Dios lo ha puesto para que le permita alcanzar la restauración por los estragos que haya sufrido en ausencia de un padre físico entonces esto es glorioso hermano porque ahora quiero explicarle algo maravilloso que pasa aquí lo que estamos hablando de los poderes del altísimo es como sacar secretos del lugar santísimo los secretos pertenecen a Dios pero cuando se sacan se vuelven misterios y son para nosotros Dios sacó de lo más íntimo estos secretos para darnoslo a conocer a nosotros y que nosotros recibamos el poder la operación de lo que estaba guardado dentro para que a su tiempo llegara ese conocimiento y este año de misericordia es el que ha activado esto hermano quiero decirle delante del Espíritu Santo que primera vez que predico esto en mis 28 años de convertido nunca lo había entendido pero en el año de la misericordia se me abrió el panorama y ahora entonces exousia y dunamis mire lo que hacen por supuesto que en este pasaje entendemos que Dios utilizó a una mujer literalmente como vientre la necesitaba porque era la forma para introducir al hijo al mundo prestó Dios el vientre de María y el poder del altísimo el exousia de Dios engendró a ella le dieron el poder dunamis para recibir esa semilla divina porque no era posible que ninguna mujer pudiera contener ese poder en el plano natural por eso esa 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 sombra que la cubrió es lo que decía el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente de tal manera que entonces a ella la cubrió ese poder le preparó el organismo lo codificó para que no negara esa semilla para que no la abortara era una semilla poderosa que no iba a poder ser contenido en el plano natural tuvo que venir ese poder a fluir en su vida a preparar el organismo todo el organismo de ella a preparar el sistema la matriz el vientre a prepararla de tal manera que se supiera que sería solamente una incubadora pero que esa semilla traería la genética de arriba la preparó para no abortarla cuando ese poder llega y aquellas mujeres que han sufrido aborto se interrumpe más la esterilidad y es posible que en este año aquellos que han anhelado serán padres y madres en el nombre poderoso de Jesús en el año de la misericordia serán más los niños que se presentarán bendito sea Dios será el próximo el tuyo ay esto lo estoy diciendo en serio de 90 para abajo todo es posible bendito Dios un vientre pero resulta de que tú ya estás en el mundo a ti ya no ya Dios no le va a pedir a una mujer literal préstame el vientre para volverlo a meter al mundo ya estás en el mundo pero existe un vientre místico pero es real y en la Biblia lo vemos entonces mira lo que va a ser Dios esto para entenderlo primero tengo que hablarle de los siete vientres que aparecen en la Biblia cada vientre cada vientre tiene nombre por ejemplo ahí está Betén quiere decir vientre pero tiene su significado que clase de vientre es Rejem Meja Cobá Baca Querez y el del Nuevo Testamento Coilía estos vientres que estamos viendo eran los vientres que tenían las mujeres que habían sido estériles en el antiguo pacto y una de ellas María no era estéril sino virgen pero es contada también entre las mujeres más grandes de Juan el Bautista se dijo de los nacidos de mujer no hay otro más grande como Juan el Bautista lo que se estaba diciendo era de las mujeres que habían sido estériles todas dieron a luz pero de estos vientres me llama la atención esto para entender el poder exoncio de estos siete vientres hay uno que se dice Rejem y es el dos quiere decir vientre como los otros pero me llama la atención entonces que este vientre cuando nosotros le acercamos como la lupa nos damos cuenta que la exousia opera activando un vientre Rejem escrito de otra manera pero es la misma raíz significa útero o vientre donde aparece Salmo 110 verso 3 la palabra Rejem contigo contigo está el dominio en el día de tu poder en el esplendor de tu santidad yo te he engendrado del vientre antes del alba oiga que interesante ahí diría yo te he Rejem yo te he engendrado perdón del Rejem antes del alba ya va a ver porque se lo digo Pablo tenía esta idea y Pablo escribe en Colosenses 3 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de vientre de misericordia de bondad de humildad de mansedumbre de paciencia según la versión que usted lea del salmo 113 va a comprender mejor lo que estoy tratando de decir respecto al vientre que activa la exousia entonces otra versión biblia italiana traducida dice oiga esto y eso es lo que hace la exousia para usted y para mi rejem es un vientre pero es el vientre de Dios a Dios tiene vientre para dar a luz si por eso es que dice se le dio el poder para llegar a ser hijos de Dios y esta versión dice un ejército de santos nacerá en la matriz de Dios los que pensaban que lo peor les había pasado en su vida el abandono la crisis de huérfanos debes de saber que la exousia te mete al vientre de Dios para que puedas nacer ahora siendo parte de un ejército de santos que estarán siempre dispuestos para cumplir la voluntad de Dios otra versión dice contigo está el principado el día de tu poderío en medio de los resplandores de la santidad de mis entrañas te engendré antes de existir el lucero de la mañana bendito sea Dios si la exousia se manifiesta tu vida es porque Dios la está enviando desde su bendita presencia para rescatarte en tu manera de pensar en tu manera de vivir y que ya no vivas como un fracasado sino como un hijo de Dios que puede avanzar en la vida el guía tu mirada caminar y mirar al cielo de donde viene tu socorro porque no eres cualquier cosa sino que eres ahora en la genealogía de los cielos aparece tu nombre como hijo de Dios como hijo de Dios engendrado en la matriz de Dios dale palmas al Señor de la gloria oh hermano estoy glorioso y Dios comenzó a confirmarme esta palabra desde el día viernes Dios le habló a alguien en esta congregación y dijo que miraba a una mujer que estaba embarazada y que estaba a punto de dar a luz y que estaba dando a luz y en mi espíritu yo dije este mensaje es para mí Dios me está confirmando que tengo que hablar ampliadamente acerca del poder exaucia porque muchos hijos nacerán en esta congregación en San Pedro Sula como un ejército de santos que ha nacido de la matriz de Dios y Dios restaurará tus traumas y Dios quitará tus estragos y Dios sanará tu herida y Dios te quitará toda amargura y Dios hermano te quitará todo resentimiento y te entenderás que lo que viviste es porque Dios tenía el propósito de hacerte conocer un día el momento para nacer ahora de la matriz de Dios con una identidad diferente con una forma de pensar diferente como una forma de hablar diferente porque se restauró tu relación de hijo a padre y de padre a hijo y que no estás solo y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desciende del padre de las luces en el cual no hay sombra ni variación hay dones para ti hay regalos para ti hay dádivas para ti porque el padre hará que desciendan sobre tu vida oh que glorioso esto ya me emocioné hermanos que mañana esta más maravillosa bendito sea Dios los siete poderes del altísimo gracias papito lindo por tu misericordia oiga esto entonces pero sigamos adelante ahora vamos acercándole un poco más la lupa a esta palabra el poder que engendra de Dios ahora mire usted la madre forma el sistema emocional y sentimental de la criatura desde su vientre si podemos decir que la misericordia es naturaleza de compasión en una persona si la madre es por naturaleza la madre es misericordiosa aló a veces papá dice no se han portado mal y a hoy se quedarán tres meses disciplinados el padre es posicional verdad el pone la sentencia la disciplina quien cree que puede mover eso y como bien hijo pero acuérdate cuando tu lo ontario fuiste niño hacía lo mismo por favor no seas así y que es lo que dice papá está bien pues solo esta vez la madre es así no estoy diciendo que el padre no tenga misericordia y vamos a ver las dos cosas exopsia y dunamis entonces si la madre es misericordiosa le forma al hijo la compasión o la misericordia por eso vale la pena mamá que conserves la misericordia en tu vientre ahora la misericordia es una cualidad en una persona y cuando se convierte en cualidad el hebreo le menciona la palabra Ra Shamanut viene de Rajem pero ahora Ra Shamanut es cualidad en la persona que se da a través de la formación de su sistema emocional en el vientre de misericordia de su madre aló de tal manera que si la madre tiene misericordia el hijo tiene posibilidades de llevar por dentro un receptor de misericordia que lo va a perseguir con el poder exaucia para ser lo hijo de Dios receptor de misericordia lleva ese receptor que está tirando una señal donde quiera que vaya y arriba habrá el emisor diciendo mi misericordia está apuntada al hijo de aquella madre a la hija de aquella madre aunque se haya apartado aunque haga lo malo aunque viva haciendo algo mi misericordia se conecta porque hay hasta el receptor que se le formó en el vientre de una madre que conoció la misericordia bendito sea su nombre y ahora él tiene racha manut en él sigamos adelante ahora él se convierte en linaje de misericordia linaje de exaucia y dice también que ahora como el padre tiene misericordia de los hijos tiene misericordia el señor de los que le teme ahora ya no es la madre ahora es el padre pero estoy hablando del padre de arriba que la misericordia la pone con exaucia y la pone en el vientre rajén el principio otra palabra racha manín el hebreo dice según esta palabra aquella era una cualidad y ahora la cualidad se convierte en racha manín que significa hijos de padres misericordiosos vienen a ser hijos misericordiosos ay que poquitos y esto está dicho en la biblia Samuel capítulo 22 versos 51 ya llevo una hora seis minutos él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre si nosotros hemos conocido la misericordia nuestros hijos la van a conocer también y este año es un año especial el año de la misericordia traía la manifestación de poderes de Dios el principio racha manín vuelvo a la carga hijos de padres misericordiosos hijos misericordiosos a David Dios le mostró misericordia y le prometió también tu descendencia será de misericordia ahora mire lo que dice la escritura David preguntó ha quedado a alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia por amor a Jonathan David comenzó a actuar con misericordia entonces David le dijo no temas porque ciertamente haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre y como harás siempre en mi mesa Mefiboset hijo de Jonathan descendiente de Saúl aquel que quiso matarlo muchas veces a David aquel Saúl que se había levantado enemigo de David Dios le mostró misericordia a David y David comenzó como padre actuar con misericordia pero la promesa era tu descendiente serán también misericordiosos por eso vemos en las escrituras hermano en el pasaje de Marcos por lo menos dice entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino y cuando yo que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten misericordia lo que le estaba diciendo Jesús tú vienes del linaje de la tribu de Judá donde tu padre conoció la misericordia y en él estaba la misericordia de tal manera Jesús que tú no te puedes negar a conceder misericordia porque es la marca familiar que hay en ti es el poder exousia que habita en ti es el poder dunamis que está en ti por ti yo puedo nacer en una nueva etapa de mi vida y puedo recibir de parte tuya la misericordia que cambiará radicalmente mi existencia le palmas al Señor de la gloria oiga esto ahora antes de ir a esto la palabra rejem que quiere decir vientre sabe que significa además de vientre rejem vientre significa misericordia yo los invito a ustedes que estudian el estron que tienen computadoras que tienen diccionario busque la palabra rejem y se dará cuenta que significa además de útero o de matriz su base es misericordia entonces la misericordia es un vientre el vientre de Dios rejem es un vientre que te da luz con misericordia y llevas la marca de misericordioso entonces el espíritu de orfandad se disipa se desarraiga porque entonces ahora tu marca ya no es orfandad sino que ahora es descendiente de misericordia hijo misericordioso que viene de un padre misericordioso hijo misericordioso que viene del vientre de la faceta de Dios que da a luz hijos con marca de misericordia y voy finalizando entonces que es de lo que nos libra que es la operación de lo que nos libra permítame aquí entonces cuando el señor puso la marca de misericordia en nosotros destruyó el espíritu de orfandad pero también nos está librando de los reengendramientos de las tinieblas Belial reengendra hijos la biblia dice que los hijos que engendró Belial eran hijos de Elí los hijos de Elí eran hombres indignos no conocían al señor la versión quien ya dice los hijos de Elí eran hijos de Belial y Belial es un epiteto de Satanás cuando tienes el exousia no te puede reengendrar las tinieblas no te pueden reengendrar las tinieblas tengo una noticia para ti estás marcado de parte de Dios que pase lo que pase el diablo no podrá reengendrarte porque no soporta la marca de misericordia que pone el poder exousia de Dios denle palmas al señor de la gloria le tengo una mala noticia a la chabela Jezabel no puede reengendrarte con el exousia se para la manipulación del espíritu de Jezabel del espíritu de manipulación del espíritu de brujería del espíritu del matriarcado demoníaco exousia rompelas los tronos de Jezabel porque ella reengendra por eso dice la biblia a sus hijos si ya estaba muerta los heriré de muerte Jezabel ha engendrado hijos a ver dónde pero a ti y a mí nos ha puesto en un vientre Jezabel ya no va a tratar de influenciar el espíritu de rebelión será destruido el espíritu de falsa profecía el espíritu de murmuración el espíritu de crítica el espíritu de matriarcado diabólico será erradicado Jezabel te anuncio que las puertas se cerraron porque estos hijos y yo estamos marcados con el poder exousia poder de llegar a ser hijos de Dios y no reengendrados por nadie más oiga esto rompe con los reengendramientos del infierno Jesús decía hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorrís el mar y la tierra para ser un prosélito y cuando llegan a serlo los seis hijos del infierno dos veces más que vosotros ni el infierno podrá el infierno se quedará con su boca abierta pero no te tragará a ti porque tu rumbo ya no es hacia abajo sino que ahora vas hacia arriba y muy pronto y muy pronto el que ha de venir vendrá el maligno reengendra hijos caín hijo del maligno dice la biblia porque no debemos ser como caín que era como un hijo del diablo dice esta versión y mató a su hermano el maligno no podrá reengendrar a los que tienen la exoncia de Dios ah pero mejor lo dejo hasta aquí porque creo que es el momento de entender de que Dios le ha hablado a su vida ahora entienda que poder es exoncia para que llegues a ser hijo de Dios para anular todo reengendramiento y es una guerra espiritual contra Jezabel contra el infierno contra Belial contra el maligno y cuando tú recibes esa exoncia debes de saber que la misericordia de Dios es para ti en este año yo quiero invitarlo en el amor del Señor que se ponga sobre sus pies perdone que termine así pero Dios así me me ordenó aunque tengo para seguir hablando de los demás poderes pero creo que es el momento para conocer ese poder aquellos que literalmente fueron afectados por una orfandad este es tu día aquellos que no tuvieron la protección la seguridad el cuidado de un padre aquellos que perdieron un ser amado y has vivido con ese dolor tu padre celestial quiere consolarte y poner ese poder en ti este es un día donde Dios va a sanar heridas borrar cosas dolorosas liberar de reengendramientos marcar con el poder de la exousia darte la oportunidad de nacer del vientre de él siendo parte de un ejército de santos aquí está el Señor hermanos tienes padres vivos pero no sientes ese afecto no sientes esa influencia que se yo ven que el Señor te espera con los brazos abiertos aún padres que no pudieron darlo lo que sus hijos necesitaban porque ellos también experimentaron la orfandad y les cuesta dar amor ven porque esta es una mañana para recibir esa misericordia del Señor este es tu año este es tu día este es tu tiempo así es derrama tu corazón derrama tu corazón el poder exousia y aquellos que le conocieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios que ahora conocerán que fueron engendrados por la voluntad de Dios y aunque te hayas sentido solo realmente nunca estuviste porque ahí estaba el Señor su misericordia te ha guardado hasta hoy Dios es bueno en el nombre de Jesús Dios es bueno vamos esa soledad se tiene que ir esa tristeza ese resentimiento aún el poder exousia te ayudará a perdonar el resentimiento la amargura aquello que te privaron o no tuviste te hará perdonar Dios ese es el poder porque ahora ha tomado ese lugar el Padre Celestial recibe recibe esa administración si Dios ha hablado a su vida y usted ha batallado con el espíritu de orfandad comience a renunciar por favor vamos vamos renuncie 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 a mí me tocó hacerlo una vez a mí me tocó reconocer que la partida de mi Padre dejó un vacío me causó dolor tristeza amargura me llevó a ponerme a la autoridad mucho tiempo me rebelé me rebelé ante mi Madre me rebelé ante las autoridades educativas públicas todo lo que tenía identidad de autoridad me rebelé no quería hacerlo no sabía por qué pero era un espíritu de orfandad que encontró una puerta abierta a la partida de ese Padre biológico pero vino el poder exousia a desarracar todo espíritu de orfandad y Ramamamay tomo autoridad tomo autoridad Señor en tu nombre tomo autoridad y me visto con la armadura y vengo en contra de todo espíritu de orfandad ahora en el nombre de Jesús espíritu de orfandad te llamo batalla en el nombre de Jesús fuera fuera échalo fuera que se vaya que ya no te amargue ahí está el Señor emerga te llevas el estrés te llevas la depresión te llevas la limitación te llevas la falta de crecimiento espíritu de orfandad te reprendo fuera llévate la vergura llévate la rebelión fuera échalo fuera esa amargura se va ahí está el Señor obrando emerga todo que salga desde tu vientre donde se ha escondido fuera fuera oiga lo que voy a decir el espíritu de orfandad es el espíritu del aslo montés fuera es el espíritu de la bestia indómita te llamo a batalla espíritu de bestia indómita espíritu de orfandad y te ordeno que sueltes que sueltes que sueltes hoy a estos hijos porque el poder exaucia los hace nacer de la matriz de Dios en el nombre de Jesús recibe ahí está el Señor se va tu dolor se va tu dolor se va tu amargura se va tu amargura se va esa soledad mujer que te has sentido sola que te sentiste abandonada mucho tiempo que echaste de menos oh la figura la figura materna o paterna aquellas mujeres que perdieron a su madre y que todavía tienen un dolor enraizado fuera por el dedo de Jehová por el dedo de Jehová echamos fuera aquellos hombres aquellos hombres que sufrieron en sus etapas de formación la soledad ahora en el nombre de Jesús y que atarrama mamá recibe recibe en el nombre de Jesús ven hermano en el nombre de Jesús que Dios sane que Dios sane tu alma que Dios restaure que sientas el poder exousia en tu vida hoy 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 es el poder exousia en el nombre de Jesús reciba reciba de parte del Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora poder exousia poder exousia poder exousia para ti poder exousia poder exousia poder exousia para ti varón recibe recibe en el nombre recibe en el nombre de Jesús recibe 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 y catarro y catarro mamá mamá y en mi vida todo nuevo el hará oramos lo bendecido y mi alma vivirá y mi espíritu en el nombre en el nombre de Jesús oramos padre gloríficate en la petición de tu hija haz el milagro el padre de misericordia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciba 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 el poder exousia el poder de ser hijo de Dios nada te va a detener nada te va a detener ahora vas a crecer vas a crecer y carramá mamá emerja todo emerja emerja fuera 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 por el dedo de Jehová reciba ahí está el Señor se están rompiendo ataduras se están rompiendo toda fortaleza del espíritu de orfandad y el poder del Padre sobre ti venga venga recibe recibe hermana hermana mírame 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 tóquela tóquela que me mire mírame mírame hermano recibe recibe ese poder exousia recibe el poder exousia recibe el poder exousia que te hace libre en el nombre de Jesús recibe recibe varón recibe ese poder recibe ese poder y el sana tu alma el sana tu mente el perdona tu vida misericordia para ti misericordia para ti en el nombre de Jesús reciba reciba de Dios hay misericordia hay misericordia hay misericordia el Padre el Padre está poniendo su marca exousia se llama poder del Altísimo que engendra para ser hijo de Dios nadie te va a detener ahora vas a crecer vas a crecer te vas a levantar todo espíritu de rebelión fuera todo matriarcado demoniaco fuera que saber te llamo a batalla te reprendo te reprendo te reprendo te reprendo que salgan los matriarcados demoniacos de las familias que venga el matriarcado espiritual madre de misericordia que venga el patriarcado de Dios Padre de misericordia sobre ti en el nombre de Jesús allá atrás reciba recibe ese poder recibe ese poder recibe el poder exousia declarate ya tengo el poder exousia dígale yo tengo exousia yo tengo exousia yo tengo exousia diga nunca más me sentiré huérfano nunca más la misericordia de Dios me hace nacer en una nueva etapa y Dios te declara que de ti dirán que eres misericordioso porque tu padre es misericordioso porque tú vienes de un linaje de misericordia padre sello apostólicamente esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que aquí están tus hijos que les has concedido el exousia para crecer para crecer como huillos de Dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te bendigo a su nombre a su nombre a su nombre de un grito de júbilo el hijo de Dios que grite el hijo de Dios ¡Ven papá! 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 Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar ¡Ven papá! 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 Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Edenecer Televisión presentó Amigos del Ministerio. ¡Ven papá! ¡Ven papá! ¡Ven papá! ¡Ven papá! ¡Ven papá! ¡Ven papá!